¿Qué es la vocación de la escuela? ¿Qué es la vocación de la escuela? Es decir, lo más diversificado posible con el fin de llegar a un máximo de sensibilidades. Porque no toda la gente busca el mismo tema. Y ver ifique por mis estadísticas que la persona que no tiene una formación científica específica, en un museo ni temista o ni temista, al rato se cansa. Cuando veo mil piedras, mil huesos, mil cacharros, no quiero seguir viendo y quiero llegar a todos los seres humanos de la misma manera, sin diferencia, porque pretendo que la cultura es nuestro derecho más absoluto. No puede ser sectorial, mucho menos elitista. Y creo, más que nunca, creo únicamente en el amor, la paz y la cultura para solucionar los problemas entre los seres humanos. No creo en ninguna forma de agresión para arreglar un conflicto. La agresión siempre va a engendrar la agresión. Como veterano de una guerra, sentí la necesidad de dejar un mensaje de paz constante, permanente. Ese es el ajetato de la fachada. Tardé siete años en la cela. Ningún César, ningún Napoleón, ningún Hitler, ningún Bush. Únicamente humanistas pacifistas. Y mi segunda manera de un mensaje de paz es mi libro, que por suerte, la primera edición se agotó ahí nomás enseguida. Más que nunca, más que nunca, creo en el amor, la paz y la cultura. Considero que no hay ningún conflicto que justifique la muerte de un solo ser humano. Ni religioso, ni político, mucho menos financiero. Entonces, bueno, soy humanista pacifista. Roxen significa roca santa. Es una propiedad que teníamos en Norte de Francia, en Bretaña, desde el siglo XII. Era el casco de la familia que hemos perdido durante la guerra. Hemos perdido más del 90% de los bienes. Entonces, es vuelta a dar el mismo nombre al recuerdo. Una cuestión afectiva desde el principio conocido y reconocido en todo el lugar del mundo como Roxen, Museo Polifacético. Hoy día, por ejemplo, el museo está en 26 guías internacionales. Pertenece a una asociación de 41.000 museos en el mundo. Son miembros del ICOM, que es Consejo Internacional de Museos, en toda parte con este nombre. Hay, en este momento, 51.728 elementos en el museo. Tengo mucho más material, mucho terreno, muchas ganas, pero estamos totalmente parados monetariamente. Por ejemplo, tengo 4.000 elementos para hacer la reconstrucción de un hospital antiguo, con cuatro salas. Maternidad, racio X, odontología y clínica general con cirugía. Por ejemplo, para la maternidad voy a hacer siete extractos sociales. Para enseñar que la mujer no siempre tuvo la misma comodidad para dar a luz. Todos los días, sin excepción, pongo una vela. Para pedir para todos los bebitos del mundo, sin diferencia de color de piel a nivel social de credo. ¿Por qué? Porque todos los bebitos del mundo, sin excepción, se ríen y lloran de la misma manera. No se ríen en castellano, en francés, en inglés o en ruso. Entonces, estos dos profundos sentimientos son comunes en la humanidad. No hay tres especies, que es una sola. A muchos les gustan, pero es una sola. Debería ser un modelo. No nacemos agresivos. Uno, cada más o menos 100 chicos, nace genéticamente agresivo porque la madre fue maltratada durante el embarazo. No nacemos agresivos. Después, esta sociedad mundial, negra, densa, oscura, los políticos, socioeconómicos, internacionales, minorías ocultas, multinacionales, masonismo, superinfiltrados, reventaron todos los valores humanos para arrastrar nuestra especie como ganado. Considero que nada es separable de nada. Todo es parte de un todo. Todo está mucho más intercomunicado de lo que se cree en general. Entonces, en este sentido, mi museo es un intento de sincretismo universal. La unión de todas las disciplinas. Por eso hay gente que se maravilla con los minerales. ¿Cuántos minerales tenemos en nuestro cuerpo? Más 71% de agua, que es el principal mineral del planeta. No el petróleo, el oro, la gema que provocan tantos problemas. No hay vida biológica sin agua. Es cuestión de ver un poquitito más allá lo que te deja el sistema. Entonces, hay científicos que gastan millonadas para verificar que hay agua el martes. Pero no nos ocupamos la nuestra. El 77% de la humanidad no tiene acceso a agua potable. El agua potable en nuestro querido país es un derecho por constitución. ¿Pero quién sigue la constitución? Jamás pude conseguir la más mínima ayuda de ningún sector privado pudiente o político del momento en 47 años. Más bien graves problemas. Una vez más, tomando el tema a otro nivel, la vida me enseñó que es mucho más fácil que me ayude un humilde y no un potentado. Nunca encontré la puerta cerrada en la casa de un humilde. Eso lo verifiqué sobre todo durante la guerra. El que te da algo es el que no tiene nada. El otro pasa de largo. Pero, pero, no hay mal. Por más pequeño que uno hiciera, que no retorne. Y no hay bien, por más pequeño que uno hiciera, que no esté considerado. Luego de esto, en un gobierno mucho más atrás, cuando yo hubiese conseguido una ayuda monetaria segura, me daban el 20%, se quedaban con el 80% y yo tenía que firmar por el 100%. No me presto a esta clase de cosas. Duermo muy tranquilo. Y voy a hacer una pequeña metáfora. El honor es igual que los fósforos. Sirve una sola vez. Cuando lo quemaste, lo quemaste. Trato muchísimo lo cotidiano para que la gente se reconozca fácilmente a sí mismo. Volver a hacer vibrar la cuerda sensible muchas veces sale targada por el sistema. Repito, estamos en una sociedad de materialismo feroz. Todos necesitamos dinero. No pueden pagar la luz con una charla de antropología, me la van a cortar. Pero es una herramienta más, es un medio. Y cuando llega el último segundo de la vida, estamos todos nivelados. No hay grandes, no hay chicos, no hay fuertes, no hay débiles, no hay ricos, no hay pobres. Estamos todos nivelados. La cuestión es darse cuenta de esto antes del último segundo. Para no tener tan solo una vida diferente, sino una muerte diferente. De las tremendísimas cosas que hemos sufrido durante la guerra, es que muere de todo. No es solo una guerra de soldados, que tampoco es válido. Mueren las mujeres, las mujeres en Estado, los niños, los ancianos. Y la gente muere mal. Muere en el odio, en el rencor, en la ira, en el resentimiento. Para tener una cifra interesante, el 31 de diciembre del año 2000, llegó el visitante número un millón. Es uno de los museos más visitados del país. Pero tenemos 45 días del año para vivir el año completo. Más que nunca, creo únicamente en el amor, la paz y la cultura para solucionar los problemas entre los seres humanos. No creen ninguna forma de agresión para arreglar un conflicto. Lo repito, la agresión siempre va a engendrar la agresión, indudablemente. Mi libertad termina donde empieza la suya, y viceversa. Y la libertad se merece, se conquista, no se mendiga. Y la libertad no es hacer lo que uno quiere, es querer lo que uno hace. Si no querés lo que haces, lo vas a hacer mal. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias.